Bueno, yo creo que a partir de la expedición de la ley 1625 del año 2013, que estableció el nuevo régimen de las áreas metropolitanas, me parece que hay unos cambios importantes en la forma como estas entidades territoriales van a evolucionar. Uno de los elementos que me parece importante es que para el caso concreto del área metropolitana del Valle de la Burra se rebasa más allá de la concepción de que el área sea una autoridad ambiental y de transporte y da la posibilidad de que se consideren como hechos metropolitanos otras problemáticas que deben ser tratadas a raíz de la conurbación que se presenta en el Valle de la Burra, concretamente los temas del empleo, los temas de seguridad, los temas educativos. Eso abre grandes posibilidades para que estas problemáticas se traten de manera integral. Adicionalmente, la misma ley contempla la obligatoriedad de que se formulen planes estratégicos integrales metropolitanos, planes de desarrollo que tengan un largo aliento. En el caso concreto, acá hoy nos encontramos haciendo la formulación de lo que sería una propuesta de plan estratégico integral metropolitano al año 2030 y que tendría la característica de ser un plan vinculante al cual se deben adscribir los diferentes planes de desarrollo que tengan los municipios de aquí en adelante.